Si quieres entender este caso tan especial de resolución de sistemas de ecuaciones 2x2 por el método gráfico, coge boli y papel ahora mismo y descubre todo lo que te voy a decir. Empezamos. Hola, ¿qué tal estudiosos y estudiosas de las mates? Estáis en el canal de Matemáticas Atria Spain y yo soy Pepe, profesor de Matemáticas. Y sí, efectivamente, fijaros, fijaros lo que ocurre en un sistema de ecuaciones, fijaros. Fijaros, nosotros tenemos un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones que tiene dos ecuaciones y dos incógnitas. Lo primero que tenemos que hacer con el método gráfico es despejar la y. Despejamos la y, que me quedaría en la primera ecuación, 4y igual a 5 menos 2x, despejando el 4 que pasa a multiplicar a dividir, igual a 5 menos 2x partido de 4. Esa es la primera, que está en rojo. Luego pasamos a despejar la y de la segunda ecuación, que es el primer paso que hay que dar en el método gráfico. Despejamos la y y me quedaría 15 menos 6x partido de 12. Está en verde, pero yo siempre suelo, si puedo reducir las fracciones, siempre las reduzco. Y efectivamente aquí se puede dividir entre 3. Por lo tanto, tendríamos 5 menos 2x partido de 4. Sí, efectivamente, tenéis que tener mucho cuidado, porque hay un elevado número de personas que fallan a la hora de hacer este tipo de operaciones. Sí, como si estas cosas pasaran. Pues sí que pasan. Y llevo más de 20 años corrigiendo ejercicios y efectivamente he hecho, digamos, un resumen de los 5 errores que se suelen cometer cuando se despejan ecuaciones, cuando se despejan variables de una ecuación, mejor dicho. Y esos 5 errores los he resumido en este vídeo. Este vídeo de aquí, que cuando termine este que estoy haciendo, tenéis que ir directamente y con mucha prisa y de forma inmediata a ver estos 5 errores que se suelen cometer, porque si superas esos 5 errores, de verdad, te lo digo en serio, vuestra forma de hacer los sistemas de ecuaciones y vuestra forma de entender las matemáticas en las ecuaciones va a subir de forma exponencial. Te lo digo yo. Bueno, venid, venid, venid. Fijaros, fijaros en el ordenador. Fijaros, fijaros. Una vez que ya yo he conseguido despejar bien las ecuaciones, lo que tenemos que hacer es representarlas gráficamente. A la hora de representarlas gráficamente, cojo la primera ecuación. La primera ecuación le doy dos valores. Recordad que una recta con dos valores que representemos gráficamente y luego unirlos, pues estaría totalmente representada. Le doy los valores que me dé la gana. Positivos, negativos, fracciones, no fracciones, etc. Pero buscaros valores pequeños porque así, de esa manera, es más fácil de representar. Por ejemplo, cojo la x igual a 2. En la ecuación número 1, que está aquí representada en rojo, cojo x igual a 2. ¿Por qué, querido? Sustituís donde ponga x por 2. Entonces, hacéis las operaciones pertinentes. 5 menos 2 por 2, 4. 5 menos 4, 1. Es decir, la y vale 1 cuarto. Hacemos lo mismo para x igual a 1. Y me quedaría 5 menos 2, 3, partido de 4, 3 cuartos. Ya tenemos dos valores, ¿vale? Dos valores. Nos vamos a la segunda ecuación, la que está en verde. Y le damos los dos valores que queramos. ¿Pueden ser iguales? Sí. ¿Pueden ser distintos? Sí. Bien, una vez dicho esto, te puedes suscribir. Suscríbete. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, en la verde, cojo el valor menos 1 y hago lo mismo. Sustituyo la x por menos 1. Y me queda 5 menos 2 por menos 1. Cuidado, 5 más 2, 7, 7 cuartos. Y en el 0 me quedaría 5 cuartos. Muy bien. Una vez que hemos dado los valores, lo que voy a hacer es representarlos mediante un gráfico o ejes coordenados, como queráis decir. Entonces, en los mismos ejes coordenados, lo que tenéis que hacer es representar todos esos puntos. Y efectivamente, ¡evoilá! Mirad, mirad lo que ocurre. Mirad, mirad, mirad aquí. Mirad lo que ocurre. Las dos rectas son iguales. Están iguales. Entonces, algún avispado se habrá dado cuenta cuando he ido ya a dar los valores anteriores, los dos valores que he dado a cada ecuación, habrá visto que las dos ecuaciones son iguales. Y si no lo habéis visto, id de nuevo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Pues sí, no sé. Fijaros, si las dos rectas coinciden, quiere decir que todos los puntos de una recta son los mismos que la otra recta. Pero, ¿cuántos puntos tiene una recta? Efectivamente, infinitos puntos. Infinitos puntos. Por lo tanto, si son infinitos puntos y coinciden, ¿cuántas soluciones tiene mi sistema de ecuaciones? Pues eso, infinitos. Infinitas también. Infinitas soluciones. ¿Verdad? Es una trampa. Pues no, no, no. No es una trampa, no es otra trampa. Fíjate en el gráfico que coinciden las dos ecuaciones. Una la he puesto en rojo y otra en verde. La de verde la he puesto así, de una forma, como en forma de sierra, para que veáis que son dos rectas, pero que coinciden una exactamente a la otra. Una es exactamente igual que la otra. Eso no me lo esperaba. Pues sí, estudios y estudios hasta las mates. Efectivamente, hemos ahora mismo... No voy a hacer daño y todo. Ahora mismo, lo que hemos hecho ya es ver vídeos sobre método de sustitución, método de igualación, método de eliminación, el método gráfico, que hemos hecho varios. Y ahora, ¿qué? Esta historia continuará. De inmediato. Bueno, pues si queréis ver el curso completo, aquí debajo lo podéis ver. Lo podéis ver el curso completo, absolutamente completo, de sistemas de ecuaciones. Y si no os habéis suscrito todavía, a qué estáis esperando, darle en la cocorota a este tío de aquí y suscribiros a mi canal. Y ya estáis donde llega el progression final. De inmediato. Y ya estáis donde estamos trabajando harvested. Ya estáis donde la contrataria pourrait banyol. according to alguien que hay una estrategia general Kamasa. Gracias por ver el video.